Somos un frente de distintas agrupaciones de izquierda que nos unimos acá en la facultad con la perspectiva de organizar la defensa de psicología. Nosotros vemos que tenemos la posibilidad de recuperar una herramienta estudiantil que esté donde tiene que estar, decimos nosotros, y donde hay que estar hoy en día, y bueno, de la mano de nuestros docentes, defendiendo nuestra formación, nuestra facultad. El psico, bueno, este año cambia el decano de la facultad, va a asumir un señor que se llama Jorge Biglieri, que aparte de ser docente de la facultad, es un militante histórico de la Franja Morada, es quien parió acá a los radicales que hoy en día defienden a Lustó. Este señor Biglieri apoya una reforma educativa que ya anunció nuestro ministro de Educación. Justamente la psicología, la salud mental, no tienen una utilidad para este gobierno y vienen a llevar a cabo un recorte. El Centro de Estudiantes es el impulso, que es un frente de distintas agrupaciones, bueno, Patria Grande y una agrupación más que va con el PJ a nivel nacional, y a su vez también está Libres del Sur, estuvo en su momento en el guillerismo, ahora está con Maza a nivel nacional, porque el impulso como conducción del Centro de Estudiantes dejó pasar cierre de materias, como con epidemiología, también pasó con discapacidad, dejaron pasar cierre de comisiones, cada vez que cierran una comisión, los estudiantes nos quedamos con menos oferta horaria a la hora de poder inscribirnos, y a su vez es un despido docente encubierto detrás del cierre de una comisión. Hay más de 100 candidatos de la izquierda al frente que entienden la necesidad de poder organizarse y dar una pelea en defensa de esta facultad, porque el año pasado quedamos a nada más que 120 votos de la actual conducción, que vemos que hay grandes posibilidades de poder recuperar el Centro de Estudiantes y también avanzar con bancas del Consejo Directivo.